Saludos. En Proverbios 18-21 leemos, La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Sabemos que nuestras palabras generalmente reflejan lo que hay en el corazón. Lucas 6-45 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestras palabras reflejan lo que hay en el corazón. Si no puedo controlar mi lengua es porque hay algo en el corazón que no he rendido a Dios, que tal vez no he trabajado. Puede ser alguna falta de perdón, alguna amargura o molestia. Dios nos invita en su palabra que traigamos a Él todos nuestros sentimientos para que sean sanados. Y nos invita a poner nuestros pensamientos en todo lo que es bueno, amable, verdadero, digno de elogiar. De tal manera que nuestras palabras sean de bendición y de edificación para otros. Qué lindo es poder valorar a nuestros hijos, a nuestros familiares, aún a aquellos que nos causan daño, darles una bendición. Esto marca una diferencia en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras relaciones. Pidámosle a Dios que purifique nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestro corazón. De tal manera que nuestras palabras sean palabras que animan y bendicen. Porque son un principio de vida que nos ha dado el autor de la vida. Les habló Paulina Salinas. Visítenos en la calle 49, número 26, 11 Galerías. Somos Comunión de Gracia Internacional Bogotá. Visítenos en la calle 49, número 26, 11 Galerías.